Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, oh, gloria divina, de esta suerte del guantino, y de encontrarte justo ahí, en medio del camino, flor al cielo de encontrarte ahora, llevarte en mi soledad, y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz en tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya comió, mami! ¡Vamos! ¡Vamos! y 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